Hola amigos, bienvenidos a la cocina. Ahora que empieza el buen tiempo, seguro que estáis aprovechándolo para viajar un poco, al menos los fines de semana. Así que en esos viajes seguro que habéis aprendido algún plato que otro que si me lo decís podemos cocinarlo y aprender todos juntos. Ya sabéis que me encanta recibir vuestras ideas y me las apuntáis en el blog para yo leerlas, que para eso estoy. Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, es un costillar de cerdo con salsa barbacoa casera, así que vamos con los ingredientes. Por un lado tenemos el costillar de cerdo, pimentón dulce, sal gorda y azúcar. Y para la salsa de barbacoa casera tenemos los siguientes ingredientes, mantequilla, azúcar, miel, un vaso de cerveza, un vaso de vinagre de módena, aceite de oliva, tabasco, guindilla, orégano, un poco más de pimentón dulce y pimenta blanca y como no, nuestra salsa de tomate frito Helios. Bueno, vamos a empezar con la receta. Primero me voy a lavar las manos. Un paso que he adelantado ha sido el siguiente, con las costillas de cerdo las he adobado con el pimentón dulce, la sal gorda y el azúcar, todo mezclado durante una noche en la nevera. Luego las sacamos, las lavamos y este sería el aspecto. Ahora lo que vamos a hacer son hornearlas. Enciendo el horno aproximadamente a 160 grados y las hornearemos como una hora. Las horneo a temperatura baja para que no se queden muy duras y así también el adobado nos va a ayudar a que sean más blanditas las costillas. Entonces las ponemos en una bandeja, no las echamos nada porque ya tienen todo el adobo, más que un poquito de aceite de oliva. Hecho el aceite y lo meto al horno y mientras tanto vamos a ir haciendo la salsa barbacoa. Vamos a ir haciendo la salsa barbacoa, que para ello necesitamos una cazuela mediana a la cual la vamos a subir a temperatura de 5 más o menos. Y le añado lo primero el azúcar, aproximadamente 3 cucharadas. Esto hay que esperar unos 3-4 minutos para que se nos haga caramelo, un caramelo rubio. Así que echo el azúcar y espero. Esto ya lo tenemos. El caramelo se ha hecho aproximadamente en 3 minutos y ahora ya le podemos meter una cuchara para removerlo y que no se nos queme. Rápidamente le metemos mantequilla a la cazuela. Ahora mismo lo he apartado un poco del fuego porque lo tenía muy fuerte y le vamos a añadir la miel también, aproximadamente 3 cucharadas. Le añado la miel toda y lo cocino otra vez durante un par de minutos. Vamos a cocinarlo al 5 otra vez. Voy con una guindilla, depende del picor nos gustará más echarle más guindilla o menos. Yo con una la aparto a la mitad y la echo. Ahora cojo una cucharita y añado un poquito de orégano, un poquito de pimentón dulce y un poquito de pimienta. Aparto esto y ahora echo el vinagre de módena, aproximadamente un vaso que lo tenemos que cocinar también durante 2 o 3 minutos para que se vaya el olor fuerte a vinagre. Lo vuelvo a poner al fuego y lo cocino durante 3-4 minutos. Seguimos. Le echo un poco de tabasco dependiendo de lo picante que nos guste. A mí me gusta bastante picante. Le echo unas gotas de tabasco y ahora la cerveza. Y el mismo paso que hemos hecho con el vinagre. Hay que esperar a que reduzca todo el alcohol. Así que aproximadamente le echo un vaso de cerveza y espero a que reduzca. 5 o 6 minutos. Seguimos con nuestra salsa, que está reduciendo y lleva como unos 5 minutos. Ahora vamos a echarle la salsa de tomate frito Helios. Y ya solo nos queda esperar. Habrá que esperar unos 15 minutos para que todos los ingredientes se vayan uniendo y que coja cuerpo la salsa. Ponemos a una temperatura del 5 más o menos la inducción y esperamos aproximadamente durante 20 minutos hasta que la salsa haya espesado y esté en su punto justo de sabor. Bueno chicos, ya estamos terminando nuestra receta. Tenemos el costillar en el horno y la salsa poniéndose a punto. ¿Por qué no en este rato os metéis en Facebook, buscáis Grupo Helios y os hacéis fans? Es sencillísimo. Podéis ganar un montón de productos simplemente participando en nuestros sorteos y concursos. Ahora, para terminar la receta, lo que voy a hacer es untar un poquito las costillas con salsa de barbacoa y darles un golpe fuerte de calor para que adquiera mucho sabor. Saco las costillas y fijaos qué pinta tienen ya después de haber estado una hora en el horno y lo que voy a hacer es con una cuchara echarle salsa encima y esta salsa luego la gratinaremos. Le echo bien de salsa en todas las costillas para que se caramelicen un poquito las costillas con nuestra salsa. Así que ahora para dentro al horno. Subo el horno a unos 200 grados y espero 3-4 minutos para que coja un color dorado. Voy a sacar simplemente de muestra una costilla. Fijaos qué pinta. Cuidado que quema, ¿eh? He hecho ahí las costillas. Lo que voy a hacer es partirlas y salsearlas y ya lo tendríamos. Fijaos qué pinta tienen nuestras costillas. Ahora simplemente cojo otra cuchara y ya salseamos para terminar nuestras costillas. Bueno, pues ya hemos terminado con nuestra receta. Al principio parecía muy difícil porque tenía muchos ingredientes, pero fijaos en qué poco tiempo lo hemos hecho y la buena pinta que tiene. Así que espero vuestras opiniones. Disfrutad de la cocina y nos vemos el próximo día. ¡Gracias!